Estas historias suceden en Colombia y en mis corridos yo las quiero contar Estas son cosas que pasan en la vida y sucedió allá en el Caquetá Pongan cuidado lo que dice mi canción porque son casos de la vida real Había una madre llorando en una iglesia y de rodillas rezaban en el altar Porque sus hijos se habían marchado lejos y hace tiempo no los volvió a mirar Carlos Andrés se fue para la guerrilla Pedro José ahora es para militar Pues de los cielos quiero ver a mis hijos porque esta pena a mí me va a matar Si no regresan pues ya no duró mucho, estoy muy triste en esta soledad A ti te pido que los regreses pronto, que los protejan no los vayan a matar Los dos hermanos se volvieron comandantes y a las montañas se fueron a pelear Mientras que lejos en una casa vieja hay una madre llorando sin parar Por sus dos hijos que están allá en la selva y quieren verlos muy pronto regresar ¡Fuerzo Araújo!